Ahora quiero presentar, antes de que se vayan, es un pitch de logística de fondos de inversión y energía en la administración de riesgos. David Félix Swanson, de Hormurgía Consultores, nos va a hacer una presentación muy rápida de cómo asegurar todos nuestros proyectos inmobiliarios a través de las fianzas. Bienvenido, David, bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Muy bien, buenos días, gracias por su tiempo. Vamos a ser muy rápidos, la verdad, después de la presentación del GAP, como que ahorita salimos un poquito de más. Sin embargo, es importante platicar un poco lo que el Grupo Murguía está haciendo en materia de administración de riesgos. No sé si está la presentación aquí. Las láminas ahí, para que las pongan, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, en lo que está la presentación sí les comento rápidamente. lo que el Grupo está haciendo en temas de logística y de energía, que están muy ligados a lo que están haciendo hoy en día ustedes en el desarrollo de bienes raíces y desarrollo industrial en el país. CPKC, que es Canadian Pacific Kansas City Rail, es el primer ferrocarril que tiene conectividad en los tres países de Norteamérica, desde Vancouver hasta Lázaro Cárdenas. Hoy en día estamos nosotros involucrados en la administración de riesgos de ese proyecto ferroviario. Es importantísimo que tengamos… Muy bien. CPKC, hoy en día les comentaba, desde Vancouver hasta Lázaro Cárdenas y Veracruz, tiene ya conectividad. Es impresionante lo que hoy en día ellos están desarrollando en cuanto a inversión en México, más de 400 millones de dólares el próximo año. Nosotros estamos involucrados en todo ese proceso y obviamente la cercanía que se pueda tener a esa vía ferroviaria para todos los parques industriales y desarrolladores es fundamental para mover sus productos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchos de estos proyectos de logística y de inversión vienen de la mano con fondos de inversión de Estados Unidos, Canadá principalmente y nuestra función como corredores o como intermediarios en la parte de riesgos es tener certeza en el tema de solvencia, tema jurídico, financieros, medio ambiente y en el tema de real estate siempre estamos con el tema de control, filtrar bien la información para garantizar las inversiones de todos los participantes y evitar y transferir el riesgo. Esa es nuestra función, mucho más puntual que estar cotizando o colocando el seguro. Eso ya es una parte transaccional. El tema de la consultoría para poder entender un proyecto es donde realmente hacemos la inversión de tiempo. Otro cliente importante, TC Energía, también de Canadá. Hoy en día estamos trabajando con ellos, están desarrollando un segundo gasoducto submarino en la parte del Golfo de México que va a terminar aportando gas a todo el litoral del Golfo y el sureste del país. ¿Qué implica eso? Obviamente habrá más desarrollo porque hay la garantía del suministro de energía. ¿Qué hacemos en muchos de estos temas? Programa de proveedores, Murguía es líder en el tema de fianzas, tenemos más de 200 programas de proveedores que nos permite filtrar la capacidad y la viabilidad de todos los integrantes de un proyecto, arquitectos, ingenieros, proveedores, etc. Seguros de fusiones y adquisiciones, Tidal Insurance, para revisar la tenencia de la tierra, que es fundamental. Ustedes lo conocen muy bien. Y la cobertura de Special Purpose Vehicles, que son vehículos de compra-venta de empresas. Este es el grupo, con más de 20 años ya de experiencia en el sector, muy puntuales en nuestra especialidad y creo que podemos ser una opción interesante para ustedes. Muchas gracias. Gracias.